He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mi Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Trying to keep my balance Pero no I suppose But how was everyone Why don't you know I swear girl Wrappin' inside you baby It's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause Leaves me trapped inside my arms Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise, prometeme of me Promise you'll hold me, I won't touch me Love me, rain lasts forever Oh, 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 oh